Algo muy extraño sucedió en los desiertos de Nuevo México hace más de 350 años. Eran los tiempos de la conquista española del oeste americano. Allí un grupo de 29 frailes llevó a las orillas del río Grande con la intención de cristianizar a los indios. Pero para su sorpresa los nativos llevaban ya un tiempo esperando su llegada. Esperaban su bautismo. Y por primera y única vez en la historia de aquellas tierras los europeos lograron convertir a más de 80.000 indios a la nueva fe del cristianismo. ¿Qué o quién llevó a los nativos a semejante sumisión? Los nativos explicaron a aquellos frailes que durante un tiempo una extraña dama azul estuvo apareciéndoseles. Les anunció la llegada de los hombres blancos y de su nueva religión. Al principio los religiosos creyeron que aquello era un milagro de la Virgen. O quizás una nueva manifestación de la Virgen de Guadalupe que también vestía de azul. Por extraño que parezca, esta historia sucedió exactamente así. Algunos documentos históricos bien conocidos, fechados en 1630 durante el reinado de Felipe IV de España, describen con detalle las apariciones de una mujer vestida de azul. Con el tiempo, los frailes identificaron a aquella dama no con la Virgen María, sino con una monja de clausura española que tenía la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Gozaba del don de la bilocación. Bilocación. Esta mujer jamás abandonó su convento de clausura en la villa castellana de Ágreda, en el noroeste de la península ibérica. Su nombre real fue María Jesús de Ágreda. Pero en mi novela se habla de otras muchas cosas. En 1972, un sacerdote benedictino admitió en unas declaraciones a la prensa italiana que había estado trabajando en un proyecto secreto del Vaticano que trataba de obtener fotografías y sonidos del pasado. Aquel padre también desveló su nombre, Proyecto Cronovisión. Justo después de que se hicieran públicas sus revelaciones, este hombre desapareció de la vida pública. Pero en 1993, Javier Sierra logró dar con él y entrevistarlo por última vez. Este sacerdote se llamó Pellegrino Ernetti. Se quedó muy sorprendido por mis preguntas, pero declinó a darme demasiados detalles sobre su proyecto. Su historia desde luego me atrapó y decidí incluir lo que averigué del proyecto de la Cronovisión en la trama central de mi novela La Dama. Fue entonces cuando realicé otro hallazgo sorprendente. Durante los años 70 y 80, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló un proyecto de visión remota que empleó a personas con capacidades psíquicas. Fueron gentes que trabajaron como espías oficiosos durante la Guerra Fría. De hecho, una de ellas juega un papel fundamental en mi novela. La Dama Azul Juntando todos estos prodigiosos escenarios, de inmediato supe que tenía una gran historia entre las manos que necesitaba ser contada. La Dama Azul La Dama Azul Subtitulado por Quintos